Las acciones de los violentos se han ensañado contra las mujeres, con dos recientes casos de jóvenes asesinadas a manos de sicarios. Al hecho presentado el pasado lunes, cuando fue baleada Lucero Quintero Angarita, de 20 años de edad, quien murió horas después y que dejó a la madre Mercedes Angarita herida, se suma el registrado la noche del jueves en convención donde fue acribillada María Fernanda Torres Quintero, de 23. En el primer hecho, la víctima recibió al menos siete impactos con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, mientras que en el segundo, la víctima al ser interceptada por hombres armados que se movilizaban en motocicleta, al tiempo que disparaban contra su humanidad, le propinaron varios disparos en su cuerpo. Este hecho registrado en el barrio Villacotes del municipio Panelero y el ocurrido en Ocaña, dejaron una vez más a la comunidad sumida en la consternación ante la acevicia con la que se cometieron los crímenes que han tenido en común la hazaña de los sicarios al momento de arremeter contra las mujeres. Gracias. Gracias.